¡Prepárense en las de las rejas, pa' mí que no es verdad! ¡Se está tan chico, pendej! Ni de vez, manita, que la chingaron a ustedes, ¿no? ¿Cómo le dijeron? ¡Pendej! ¡Aviéntese, mariachi! ¡Échale! Y, otra vez volvió a chupar Pablo Montero. ¡Pendej! ¡Mésele la mala, tío! ¡Mésele la mala! ¡Pregueve qué, pendej! ¿Cómo le dijeron? ¡Ménguele! ¡Venga, mía chico, opa! Tus hermanas no vinieron, no fueron compañeros de él, como tú ni la barra, me han manjado sabido. ¡Eso! Ya ves, a mí no me da el ancho. ¿Qué dices? A mí no me da el ancho. ¿Qué dices? Que a mí me merece la noche. ¿Qué dices? Que a mí me merece la noche. Porque no me merece la noche. No, perdóname. Perdóname. Son debilidades de la carne. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es? ¡Perdura! ¡Que a mí me raje el ancho! ¡Que a mí me raje el ancho! ¡Esta es la música de variante! Dices que no doy el ancho. Por eso me voy a romper. Te digo que no doy el ancho. ¿Tú qué tiene malo? ¡Sí! Mira, hasta la señora. Ya se ve que no puede romper. ¿Cómo es que no va a romper? ¡Venga, venga de aquí! ¡Upa! ¡Eso es! ¡Ella está bien! ¡Oye, viente, don Pinto! ¡Si la gente no se apresa, te voy a cerrar el... ¡Eso es! Mira, el joven... El joven... El joven viene el pente y dice... ¡El pente! ¡El pente! Luego, luego se ve que es el sector... ¡Eso es el chico del chico! Y habla de además de chico del chico... Y pregunta a quién está de este lado... ¡Lizamente de este lado! ¡Ya vete de este lado! ¡Aquí la de los manos... ¡Lizem, le pente! ¡Lizem! ¡Va por la Torre Producción! ¡No, tú, tú, tú! ¡Lizem, le pente que... ¡Vamos! ¡Vamos a cuidar, vente, cabrulita! ¡Va con este cabrulito! ¡Ellabe, búsqueme, vayasí! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!